son buenos ¿de dónde son? son las cucharas son las cucharitas son las cucharas son las cucharas son las cucharas este sí lo deciré para donde está el domingo 5 de mayo 29 de mayo me parece que callarrajo lo menos del ancho ya hay días que no lo veo y eso 浜 Arvin una vez Pedro una vez vale venco buena Buenas, papi. Buenas, buenas. Buenas, papi. Buenas, papi. Buenas, papi. Buenas, papi. Buenas, papi. Buenas, papi.